Platiquemos un poquito de Lucas Lobos, que bueno, pues hay cuentas cercanas al caso que apuntan a que Lucas hay muchas posibilidades, pudiera salir de Tigres al finalizar, finalizando este torneo, es decir, ya en esta pausa del año futbolístico Lucas Lobos podría salir, no es el que se siente más cómodo dentro de la institución según estas fuentes no ha pasado el mejor año ni en lo profesional, ni en lo personal, también sabemos los porqués en este sentido el día de ayer fue a entrenar ahí al estadio, sabemos que también es difícil que salga de la ciudad, por la atención médica que le brindan a su hijo que sí va a viajar, viajará, sí, por un breve periodo, no sé si mañana ha pasado, esa troca como me gusta por un breve periodo, pero sí, aquí lo importante es que hay equipos interesados y habría que decirlo yo creo que este es el momento, si es que Tigres quiere negociar a Lobos, que pudiera todavía hacer un buen deal, ¿no? un buen trato ¿Lobos tiene contrato? Sí, señor Ok, entonces, si entiendo la parte de esta, estoy de acuerdo contigo, si hay un momento como para hacer negocio mira, caso similar a lo que en su momento pasó con Aldo en Rayados le ofreció Chivas, era el momento, a lo mejor ellos no querían que Aldo saliera, pero era un momento como para hacer un buen negocio, una buena venta, y le funcionó a Aldo también, a todos salieron muy bien en esta de Lucas, yo siento que en este caso que decía, por ejemplo, Monterrey se ha visto en la situación de no poder suplir a un jugador como Aldo, porque no lo tienes y en Tigres hablar de Lucas Lobos, no comparo a los jugadores, pero hablar de Lucas Lobos me parece que sí es un jugador que a lo mejor va a ser complicado suplir lo que él te daba Sí, porque sí va a ser falta Hace un año, porque este año para Lobos futbolístico no ha sido nada bueno, y esa es la realidad por los factores que tú quieras Número dos, creo que es uno de los jugadores más pateados del fútbol mexicano y eso con el paso del tiempo te va quejando y te va quitando rendimiento, y es una realidad el talento de Lobos no es fácil de encontrar, no Entonces estamos ante la posibilidad muy real de que esto pueda ocurrir, de que Lobos salga de Tigres en este verano